bueno estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez vamos a ir con un arma que muchos detestan un arma que de repente a otros es su favorita estamos hablando de la g3 ya por si esta arma mata muy rápido por su calibre y vamos a jugar con unas balitas amarillas como pueden ver ahí ahorita tenemos solamente equipado un revival vamos a equiparnos vamos a ponernos full cash a ver qué se siente en realidad me voy a equipar lo que tengo ahí en una inyección de estamina examina rápida medique rápido no me gusta mucho pero vamos a utilizarlo lo que es el maestro de armas y bueno nos estaremos viendo unos instantes en el gameplay bueno ya estamos aquí en el gameplay y bueno quería traerles un tema un tema que me da un poco de molestia porque cómo está la comodidad actualmente me acuerdo que antes no era así que podías utilizar cualquier tipo de arma en g3 escar con balas de de cash no importa hasta en clan web pero hoy en día no es así lo he estado jugando en unas partidas antes de grabar y me decían que se luz pollo que se ven usando g3 que mata de una bala en realidad eso molesta no? yo veo que las armas quien no la ha usado a ver no entiendo por qué las personas actualmente serán así no que digan que por qué uno la usa que a nivel alto que es g3 descalibre o sea no entiendo solamente yo les digo que se concentren en su juego que si uno está utilizando escopeta escarache g3 que también traten de de jugar con esas armas y no fijarse así de simple y si no tienen la manera de jugar con cash no se dan problemas hay distintos juegos no se en realidad pero bueno solamente les digo que si los otros entran que todos el calibre alta no sé que simplemente los que jueguen como les guste no? ya si la otra persona quiere jugar a ese modo obviamente que nadie le va a decir oye por qué juegas con eso que eso está mal no hay problema estamos en free ya al menos en clan war se controla la situación creo yo no? este ahí es más si cuando entramos escopeta en la secundaria también se quejan pero en realidad yo soy poco de jugar con calibre alto y escopeta no me agrada para nada y bueno este quiere decirles a todos no necesiten a los demás por qué arma utilizan simplemente disfruten el juego cuando están ahí y si ven que otros utilizando un arma ustedes también pruebenla y si le agrada bueno disfruten nada más no no critiquen así de simple y si tanto le molesta viejo retírate de la sala no es necesario que digan ay pero que manco que level alto con cash que no que cashero que juegas como un level 2 y no se que sartas de cosas dirán no? en realidad espero que les esté agradando este gameplay y que el segundo ya es un poquito extraño en realidad grabar y luego comentar pero espero que salga bien les estaré trayendo otro video con otra arma o si ustedes tienen alguna arma favorita le deseen el tercer juego simplemente comentalo no? y dime cual es tu arma favorita me gustaría saber y gracias a todos por darme el apoyo del video anterior esos likes son valiosos así sean 12, 13 o así sea uno se le agradece de este hermano y le quería enviar un saludo a Chinantra que ahora es Mr.China al señor Andres para el señor PartatKiddy a Mateito desde Ecuador y al señor AronYutu bueno este ellos son miembros de mi plan y gracias por el apoyo que me están dando a los que estuvieron en la sala también saludándome y espero que les haya gustado este video nos estaremos viendo en el próximo video chao chao un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!